Ya observamos algunas de las reclasificaciones que se tuvieron que hacer con el disponible. Vamos a hablar de otro caso, por ejemplo, que nos va a llevar a tener que dar de baja a uno de los saltos. En este caso vamos a hablar de los diferidos de la cuenta 170595. Investigando la información de la empresa macrodinámica nos indica que en esa cuenta 170595 tienen unos gastos pagados por anticipado. Corresponden a unos anticipos de gastos de viaje que a 31 de diciembre del año 2014 no se habían legalizado. Dentro del saldo de esta cuenta existe un importe de 100 mil pesos que está a cargo del gerente general, quien manifestó haber incurrido en los gastos pero no contar con los soportes pertinentes. Ante este tipo de eventos la entidad macrodinámica asume el gasto y el efecto tributario derivado de la no deducibilidad de esas erogaciones. Si hacemos el análisis bajo NIF para pymes, el valor de los anticipos para gastos de viaje incurridos, pero no legalizados a 31 de diciembre del 2014, por ese valor de 100 mil pesos, no cumplen con la definición de activo. O sea, la entidad no espera obtener en el futuro beneficios económicos de esa plata. En lugar de ello, estas transacciones en su momento debieron dar lugar al reconocimiento de gastos en el estado de resultado integral. Por lo tanto, en el estado de la situación financiera de apertura, este importe será dado de baja en cuentas. Este ajuste genera el impuesto diferido, toda vez que de la comparación de la base contable y la base fiscal surge una diferencia temporaria deducible. Vamos entonces a ver en el programa cómo le daríamos de baja a estos 100 mil pesos que tenemos en esa cuenta de otros. Vamos a observar entonces en el programa qué tenemos que hacer con esos 100 mil pesos que tenemos dentro de esta cuenta de otros. A esos 100 mil pesos les debemos dar de baja. Para eso la aplicación cuenta también con la utilidad de no reconocido o baja, porque no se va a reconocer ese saldo. ¿Cómo haríamos ese proceso? Lo primero es que debemos configurar la cuenta de ajuste. Esta cuenta de ajuste es la cuenta con la cual se le va a dar de baja a los saldos que no van a ser reconocidos bajo NIF. Yo, por ejemplo, creé, y recuerden que estas cuentas tienen que estar creadas previamente. Yo, por ejemplo, creé dos cuentas en la 37. Básicamente, creé una para las ganancias acumuladas por errores en los PCA locales. Eso es simplemente para separar los errores que se van a reconocer, pues, o los errores que se cometieron en los PCA locales. Y creé esta otra cuenta, que es la 37.0505, que van a ser las ganancias acumuladas por transición a la SNIF. ¿Cómo configuramos esa cuenta ajuste? Seleccionamos la cuenta y le damos clic en el botón Cuenta Ajuste. El sistema nos pregunta si deseamos establecer esa cuenta como cuenta ajuste. Le indicamos que sí y ya nos quedó listo la configuración de la cuenta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como allá en la cuenta, 17.05.95, tenemos este saldo de 100.000 pesos al que le vamos a dar de baja. Entonces, nos ubicamos sobre la cuenta. Venimos a la opción de no reconocido o baja. Observen que el sistema nos trae acá la información. Vamos a cambiar el valor porque el saldo que no vamos a reconocer realmente es sólo de 100.000 pesos. Si el sistema nos trae el saldo total que tiene la cuenta, digitamos esos valores y simplemente procedemos a grabar la información. Y ya nos podemos salir de esa baja que le acabamos de dar. Si observamos la cuenta 17.05.95, observen que ya nos quedó acá los 100.000 pesos menos dentro de la cuenta. Esto es muy importante. Esta opción de no reconocido o baja le sirve porque el sistema de una vez, cada que usted le vaya a dar de baja otro saldo, el sistema le va a llevar como contrapartida esa cuenta que configuramos como cuenta ajuste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!